La serie El Pacto, que es la serie en la cual estaba trabajando Mike Amigorena, protagonizando uno de los personajes de esta ficción, porque es una ficción. Esta serie es una de las diez que ganaron el concurso, que es el último concurso que se hizo y que se eligió ganadores, que era un concurso destinado a producciones que venían la empresa productora junto con un canal que garantizaba su exhibición en print time. En este caso ganaron diez series, cuatro salen por Canal 9, cuatro por América, una por Telefe y una por Canal 10 de Mar de Plata. Es de aquí que en el medio del rodaje uno de los actores se retira. Para televisión es un trabajo que hacemos en conjunto con el Ministerio de Planificación, la Universidad de San Martín, y nunca tuvimos este problema, ni un problema de este tipo. Ustedes podrán imaginar que en mil proyectos hay todo tipo de miradas, todo tipo de opiniones, todo tipo de temas y de géneros. Y nunca nadie dijo nada, ni se involucró con los contenidos, ni pasó esto. Entonces en este caso es realmente tremendo, porque no es justo que cuando hay un gobierno nacional que está trabajando para que todo el mundo viva en un país libre y feliz se vuelva a sentir miedo, porque esto es lo que sucedió. Más allá del hecho puntual de lo que haya sucedido, que no sabemos exactamente cómo fue, el equipo se vio muy afectado, tuvo que ponerse a trabajar en cómo van a seguir ahora. La voluntad de todos ellos es seguir con la idea primera, no dejarse influenciar por todo lo que está sucediendo. Ellos han seguido grabando, pero bueno, se ha generado una situación realmente no deseada, y la reflexión que nosotros tenemos es si esto hacen cuando todo el mundo los está mirando, generar esta situación de miedo y de censura, cuando todo el mundo los está mirando, ¿qué nos puede asombrar de lo que surja, de lo que hicieron cuando las luces estaban apagadas? Lo que estamos haciendo es salir a contener a todos los que son, salir a contener y tratar de que sigamos adelante de la mejor manera a todos los que son víctimas en este caso, de esta situación, empezando por Maica Migorena, que es una víctima más, hasta el público que tiene derecho a ver lo que quiera ver en las pantallas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!